Ok, entonces, después de estos principios para diseñar componentes, vamos a ver los principios en casos concretos de ejemplos. Nuestro primer ejemplo consiste en ordenar una lista de números. Esa es una tarea típica, frecuente en muchos problemas. Ordenar según algún criterio específico. A veces se ordena por fecha, a veces se ordena por nombre, por apellido, por posición. Mejor dicho, dependiendo de cómo usted quiera ver las cosas, ordena por el parámetro que usted quiera ordenar. Y típicamente se ordena ascendentemente o descendentemente. ¿Cierto? Para efectos de este ejemplo, entonces nos proponemos resolver el problema siguiente. Ordenar ascendentemente una lista de números. Este ejemplo es representativo del problema en general. Ordenar descendentemente es parecido. O sea, todos los casos son muy parecidos. Miremos los videos que preparamos para este ejercicio. Entonces vamos a ver desde cero cómo resolver este ejercicio de ordenar una lista de números. Lo vamos a ver con este video. Yo les voy a ir contando a medida que avanza. Primero abrimos un archivo en Doctor Racket y empezamos por definir lo que es la metodología. ¿Cuál es el problema que vamos a resolver? El primer paso, representación de la información en datos. El segundo paso, la firma, el propósito y el encabezado. ¿Cierto? El tercer paso, los ejemplos y las verificaciones que hay que hacer. Todo esto hay que irlo haciendo como costumbre. Tercero, la plantilla. Cuarto, el código. Quinto, las pruebas. Y una vez yo he escrito allí todos los casos, todos los pasos de la metodología, entonces empezamos a desarrollarlos uno a uno. El primero, la representación de la información en datos. Aquí tenemos que ordenar una lista de números. Entonces el dato que necesitamos es una lista de números. Y eso ya lo sabemos escribir. Tenemos vistuarios de ejemplos. Dos casos, o vacío o cons. Y allí quedó tal cual. Segundo paso, la firma, el propósito y el encabezado. La firma es de qué recibo y qué devuelvo. Recibo una lista de números, devuelvo una lista de números. El propósito. ¿Qué pretendemos hacer con esta función? Entonces pretendemos que reciba una lista de números y devuelva una lista ordenada de números. Entonces escribimos eso. Y ordenada ascendentemente. Y tercero, el encabezado. Entonces le damos un nombre, por ejemplo, ordenar a la función. Recibe un parámetro, ln, la lista de números. Y devuelve algo del tipo lista de números vacío, por ejemplo. Pasamos a los ejemplos y verificaciones. Dado algo, que debe devolver nuestro programa. Entonces el caso, si es vacío, devolver la lista vacía porque no hay nada que ordenar. Si es una lista que tiene un elemento, entonces devuelve la misma lista porque no hay nada que ordenar tampoco. El único elemento que hay ahí ya está ordenado. Si recibe la lista 3, 2, por ejemplo, tiene que devolver la lista 2, 3. Si recibe la lista 2, 3, tiene que devolver también la lista 2, 3 porque ya venía ordenada. Si es 4, 3, 5, devolve 3, 4, 5. Y bueno, así podemos hacer muchos más ejemplos. Cuando consideremos que estamos listos, pasamos a volver esos ejemplos en chequeos. Entonces los chequeos usamos check, expect del Dr. Racket. Y entonces cada caso que hay allí de check, expect, lo volvemos, cada caso de ejemplo volvemos un check, expect. Entonces el primero, que ordenar la lista vacía, debe dar vacío. El segundo, que ordenar la lista que tiene solo el número 2, debe dar la lista que tiene solo el número 2. El tercero, con la lista 3, 2, que debe dar la lista 2, 3. El cuarto, con la lista 2, 3, que debe dar la lista 2, 3 también. Y el quinto, con la lista 4, 3, 5, que debe dar la lista 3, 4, 5. Una vez terminado ese paso, que es el segundo, pasamos al tercero, la plantilla. Entonces recordamos que lo que tenemos es una lista de números. Entonces la plantilla va de acuerdo al tipo de datos. Como la lista de números tiene dos casos, o es vacía o no es vacía, entonces la plantilla tiene dos casos, o la lista es vacía o no. Si la lista es vacía, hay que ver qué se hace. Y si la lista no es vacía, hay que combinar el primero de la lista con, como es recursivo, ordenar el resto de la lista. No olviden nunca salvar, como estamos haciendo allí, para que no se nos queden las cosas por allí perdidas. Entonces en la plantilla tenemos que corregir algo, porque se nos olvidó colocar que no es combinar el primero y el resto, sino el primero con ordenar el resto de la lista. Entonces, bueno, ya vamos a corregirlo, y una vez lo corrijamos, seguimos con el código. Si la lista que hay que ordenar es vacía, se vuelve vacío. Si la lista que hay que ordenar no es vacía, entonces habrá que combinar, ese combinar aquí lo llamamos insertar, el primero de la lista, con ordenar el resto de la lista. Entonces tenemos que incluir una nueva función en la lista de deseos. La función es esta función insertar, que recibe una lista de números, un número, una lista de números, y devuelve una lista de números, una lista de números en la cual ha insertado el nuevo número, en la lista que ya estaba ordenada ascendentemente. O sea, es muy importante, es muy importante, que se fijen ustedes, que hay que recibir un número, esa función insertar recibe un número, y recibe, como segundo parámetro, una lista ordenada ascendentemente de números. Luego, lo único que tiene que hacer esto es, ordenar, colocar el número nuevo, ordenado en la lista que ya llega ordenada. ¿Por qué la lista ya llega ordenada? Porque es el resultado de haber llamado recursivamente a ordenar. Es el resultado de haber llamado recursivamente a ordenar. Esa ya viene ordenada. Y insertamos el primero en esa lista ordenadamente. Continuamos. Entonces, el encabezado de esa función, se va a llamar insertar, recibe un número y una lista ordenada, y devuelve una lista. ¿Cierto? El paso siguiente, entonces, es empezar a diseñar esa lista de deseos. Y entonces, necesitamos ejemplos en esa lista de deseos. Entonces, volvemos. Si me entra, por ejemplo, 2 y la lista vacía, debe volver la lista que tenía al 2, porque es insertar el 2 en la lista vacía. Pero si me entra el 2 en una lista que tiene 3, por ejemplo, entonces debe volver la lista que tiene 2, 3, porque el 2 hay que insertarlo antes del 3. Pero si entra 2 en la lista que tiene al 1, devuelve la lista 1, 2, porque hay que insertar el 2 después del 1. Igual, si hay que insertar el 2 en la lista 1, 3, devuelve la lista 1, 2, 3, el 2 en la lista 3, 4, devuelve la lista 2, 3, 4. Fíjense que los casos son como que lo debe insertar de primero, la mitad, de último, en el intermedio. Ahora, si hay que insertar el 4 en la lista 2, 3, devuelve la lista 2, 3, 4. Ya tengo bastante casos de prueba, ahora los tengo que volver Check Expect. Con el Check Expect de Dr. Skin, que ya hemos visto. Entonces, una vez hemos definido los ejemplos, los convertimos en chequeos. Entonces, si entra 2 vacío, le devuelve la lista que tiene el 2. Si lo que entra es el 2 en la lista que tiene 3, devuelve la lista 2, 3. Si le entra el 2 en la lista que tiene el 1, la lista 1, 2. En fin, vamos escribiendo un 1 a 1 cada uno de los casos de chequeo para que nos queden listos. Entonces, ya que tenemos las pruebas diseñadas, entonces seguimos con los pasos de la metodología con nuestro función insertar de la lista de deseos. Entonces, el siguiente plazo, la plantilla. Entonces, la plantilla recibe un número natural, recibe una lista ordenada y debe devolver, debe tener dos casos, o la lista es vacía o la lista no es vacía. Y si la lista no es vacía, entonces debemos combinar el primero de la lista con insertar n en el resto de la lista. y ahora tendremos que definir todo eso como lo hacemos en el código. Siguiente paso, código de insertar. Entonces, ¿cuál es el código? Si la lista es vacía, ¿qué tenemos que devolver? Pues, la lista con el único elemento que estoy insertando. Entonces, devuelve una lista que tiene como único elemento a n que es el que estoy insertando. Si la lista no es vacía, hay que combinar el primero con insertar n en el resto de la lista. Y pues, aquí vienen varios casos. Si, fíjense que tengo que insertar un número de una lista que está ordenada. Entonces, voy a tener que comparar el número que voy a insertar con el primero de la lista. Si el número que voy a insertar comparado con el primero de la lista es menor, entonces, n, el número n, tiene que ir de primero de la lista. Por eso se devuelve cons n con la lista ordenada ascendente de números. ¿Cierto? Y colocamos aquí comentarios si n es menor que el primero de la lista, n va de primero en la lista. Si no, entonces n no va de primero en la lista. Entonces, ¿dónde va? Va, el primero de la lista sigue siendo el que estaba de primero en la lista, que es lo que estamos colocando allí. Y hay que insertar n en el resto de la lista. Y ese es el segundo caso. Y lo dejamos comentado. Si n no es menor que el primero de la lista, entonces, ¿dónde debe ir n? El primero de la lista sigue siendo el primero de la lista y n va en el lugar que deba ir en el resto de la lista. Y eso es lo que acabamos de colocar aquí en el código. Y lo dejamos comentado para que quien venga a leer luego, pues pueda leer esas cosas sin problema. y ahora que hemos terminado entonces ya podemos hacer las pruebas que es el último paso en nuestra metodología de diseño. Entonces, vamos a ejecutar todo lo que hicimos y deberíamos pasar las pruebas. Todos los check expect de insertar y todos los check expect de ordenar. Entonces, vamos a ver si lo logramos. Si pasamos todas las verificaciones las cosas van muy bien. Si no, habrá que corregirlo. Entonces, lo corremos y todos los 11 tests pasaron. Y como siempre, vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo llamando a un ordenador. Por ejemplo, ordenar la lista 435 y dar la lista 345. Este es un ejemplo completo de usar la metodología en un caso un poquito más complejo para construir una función con diseño recursivo y usando algunas funciones auxiliares.